Bien, ya vimos cada una de las representaciones gráficas de las figuras musicales con sus respectivos silencios. Ahora vamos a hacerlo de una manera más práctica, donde vamos a representar cada una de las figuras musicales con estos vasitos. A este vaso, que es un vaso más grande, lo vamos a representar como si fuese una redonda. Cada una de estas redondas equivale a cuatro tiempos de sonido. Entonces vamos a tocarlo y hacemos un, dos, tres, cuatro. Ahí tenemos nuestros cuatro tiempos de esta redonda. Bien, en nuestro próximo ejercicio vamos a tener cuatro vasitos que van a representar cuatro redondas. Cuatro tiempos para cada una de estas figuras musicales. Lo vamos a hacer dentro de nuestras casas y vamos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ahora vamos a quitar uno de los vasitos y al quitar este vaso nos va a quedar un silencio de redonda, lo cual quiere decir que en este espacio no va a haber sonido. Vamos a hacer cuatro tiempos en silencio. Vamos a hacerlo desde nuestras casas. Contamos. Un, dos, tres, cuatro. Bien, podemos quitar otro vaso y nos quedaría un ejercicio más. Podemos quitar este vaso y nos nos van a quedar dos silencios. Uno en este lugar y el otro en este lugar. Listo. Vamos a contar desde nuestras casas. Contamos. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ahí tenemos nuestro ejercicio con redondas y silencios de redondas.